Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este es un avance informativo de NotiVoz. Pobladores de San Jacinto, Telica, destacan que el desempleo y la falta de agua son sus principales problemáticas. También la Corte Internacional de Justicia autoriza a Nicaragua a presentar réplica y a Costa Rica una dúplica en la disputa que los enfrenta por daños ambientales. Solo por VozTV, el canal del orgullo nicaragüense.